Pocos lo saben, pero existen síntomas que avisan que su hígado está muriendo en frente de usted. Es importante identificarlos para saber cómo prevenirlos. Así que, si te importa tu salud y la de tu familia, comparte este video y dale me gusta para que le llegue a otras personas. El día de hoy, les quiero compartir una interesante información sobre uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, como lo es el hígado, ya que esta info puede salvar la vida a muchas personas. Razón por la cual les quiero compartir la misma. Nuestra salud puede verse afectada por ciertos trastornos patológicos que comprometen la función de nuestro hígado, misma que también puede alterar nuestro estilo de vida. Por cierto, me gustaría que me digas tu edad en los comentarios, ya que de acuerdo a la edad, estos signos pueden ser más intensos. Dentro de las funciones más importantes del hígado, podemos mencionar la desintoxicación del cuerpo, ya que nuestro sistema se puede deteriorar por cúmulos de toxinas, las cuales pueden afectar otros órganos de nuestro cuerpo. Es por eso que se hace necesario un cuidado especial del hígado y, sobre todo, estar alerta a cualquier sintomatología que pueda avisarnos sobre cualquier anomalía, especialmente si estamos expuestos a algún factor de riesgo. Por esta razón, les quiero compartir algunas señales que pueden estar indicando que su hígado está deteriorado y usted no lo sabe. Así que mire el video completo para que conozca cada uno y aprenda cómo prevenir la aparición de estos síntomas. Número 1 Cambios en el color y aspecto de la orina El color marrón, ámbar o anaranjado que presenta la orina puede ser una señal precoz de daño hepático, ya que estos se producen generalmente por la alteración de la bilirrubina. Esta sustancia amarillenta se encuentra en la bilis, que a su vez permanece en el plasma sanguíneo, siendo eliminada a través de la orina. Es la sangre la que le da el aspecto y colores antes mencionados como señal de alerta sobre nuestro hígado. Número 2 Cambios en las heces Cuando el hígado no está produciendo jugo biliar suficiente, el color de las heces, a diferencia de la orina, suele cambiar para un tono más claro de lo normal. Si observa estos cambios constantemente, es bueno que consulte a su médico. Número 3 Alteración abdominal La presencia del dolor o sensación de calambre en el vientre bajo no se relaciona directamente con el ciclo menstrual, así que debe estar bajo observación, ya que esto puede ser indicios de ascitis, caracterizada por el acúmulo de fluidos en el área abdominal o alteración en las funciones del hígado. Número 4 Dolor estomacal Si usted presenta constantemente molestias como náuseas y dolor en el estómago, es importante que sepa que esto puede deberse a la depresión o intoxicación alimentaria, por lo que su hígado puede tener dificultad para eliminar todas las toxinas. Número 5 Problemas de digestión Otra de las funciones que tiene la bilis es digerir la grasa y captar los nutrientes al pasar por el intestino. Pero cuando el hígado no está produciendo el jugo biliar de manera normal, esto puede desencadenar afecciones como la hinchazón abdominal, intolerancia al alcohol, síndrome de colon irritable y hasta la gripe. Número 6 Debilidad o fatiga Si usted es una persona que cuida mucho su salud mediante ejercicios y una alimentación balanceada, y a pesar de ello siente debilidad o desánimo sin motivos aparentes, puede significar que su hígado no está funcionando correctamente. Esto puede provocar que su cuerpo trabaje el doble, utilizando las toxinas acumuladas en su cuerpo para atraer energía y así compensar esta disfunción del hígado. Número 7 Pérdida de apetito Cuando el hígado no produce el jugo biliar, esto impide que el mismo pueda digerir la grasa de los alimentos que consume, causando constantemente mala digestión, pérdida de apetito y por ende pérdida de peso. Número 8 Picazón excesiva en la piel Esta puede ser una señal de un hígado dañado. Cuando éste se encuentra débil, la piel puede presentar una descamación inexplicable, alteración de las venas y una alta sensibilidad al tacto. Número 9 Ictericia Una alerta del comienzo de esta afección es la descomposición de la sangre por un alto nivel de bilirrubina, lo que trae el color amarillento a la piel, especialmente en los ojos, y puede ser un indicativo de problemas hepáticos. Número 10 Retención de líquidos Esta es otra señal para estar atentos. Si sus pies y sus manos se comienzan a hinchar, puede ser debido a la retención de líquidos, y esto está relacionado con varios problemas, incluyendo insuficiencia renal. Pero si observa que el hinchazón o inflamación se presenta en el área abdominal, es probable que sea un daño hepático. Ahora que ya conoces todos estos síntomas, dime en los comentarios si padeces alguno de ellos, o, en otro caso, si sabes de alguna persona que lo tiene. Si llegaste hasta aquí, dame el emoji de una o varias plantas en los comentarios, así sabré que viste el video completo. Recuerda compartir esta información y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios les bendiga.